Muy buenas a todos locos de la nada y bienvenidos aquí a Batman Y diréis ¿Por qué Batman? Bueno, pues porque dije, bueno, en su día iba a subirlo Pero entre el poco tiempo estaba sin ganas de hacer absolutamente nada Y dije, me ha tomado por culo, voy a subir Batman, lo queráis o no En sí, espero que os guste Es el primero, Origins Y vamos a ver el origen, la historia, nada más O sea, no voy a hacer ni, bueno, a lo mejor alguna misión medio secundaria, a lo mejor poco más Pero voy a hacer la historia Tanto del Origins, como el segundo, como en todos los juegos de Batman Los voy a subir a mi canal Y diréis ¿Por qué? Pues porque ya que los tengo, pues voy a subirlos Así que vamos aquí con casi dos años después de regreso del famosísimo Bruce Wayne No se espera ahí, es el... Al saber que hoy se dará muerte a uno de los asesinos más atroces e implacables Se dará muerte a su asesino Julian Gregory Day Comisario Lowe, ¿qué hay del rumor de que no fue la policía quien capturó al señor Dale? El hombre murciélago no existe Capitán Musum, Capitán Musum Exacto, no existe Batman, es un invento Máscara negra Han capturado a Lowe Entonces tenemos que ir a rescatarle al imbécil Porque es un imbécil Eso es lo único que sabemos que es un imbécil Así que bueno, vamos aquí con Batman Arkham Origins Algo que bueno, me costó 20 y pico pavos Para que sepáis Así que más vale que bueno, por lo menos Saben que es Nochebuena Sí, es Nochebuena Y exactamente, lo voy a celebrar Dando mampurros Mampurros A todos Y a todas Aquellos Que se enfrenten A The Batman Al hombre Apoteósico Negro y oscuro Como su... Venga Venga Tenemos todos a los que nos referimos Los controles hoy son un poco raros Venga Sí, WSD Yo no me acuerdo ni para agacharse Ah, vale A control Venga Oh, Dios mío Voy a matarte Y voy a hacer que pierdes otro ojo Oh, Dios mío Sí Esto ya me lo sé Pero bueno No he puesto en nivel normal Porque tampoco quiero que sea Complicadísimo No quiero estar aquí Hasta Navidad Venga Oh, Dios mío Pegarte, pegarte No te he pegado, ¿eh? No he puesto en castellano Porque No sé No sé No sé dónde está máscara negra Bueno No te preocupes Iré a por Mascarita negra Venga Bueno Sí, sí, sí No tengo tiempo para discutirlas Y ambos son Que no es una Venga Creo que era por aquí Adel Venga Vamos a esquivarles un poco A ver Aquí va Ahí Vamos a darle Palizas Toma ya El dolor Que tengas Que favor Es cosa Tierra Y no me lo dice O no Sí, sí Que me lo dice Adolf Mir Venga Lo hace que le estoy partiendo la cabeza Pero en realidad No hagáis caso Vale Ah, vale Eh A ver Un segundo No hagáis Ni todo caso Son Anuncios de mierda Que a veces salen Wow Yo Con mi Como miembro Vídeo Vamos Juega para entretenerme O para que fueras aquí Era una trampa Exacto Puedo ser lanzalado Y ahora Cómo lo voy a abrir Yo me acuerdo Si se tenía que abrirse O no O a lo mejor Si me vende Con Con la La vatgarra Esa De los cojones Con la que se sube A veces Por Los edificios Y tejados Y tejados Así ¿Veis? Era algo así Venga Para arriba Hijos Para arriba Wow Hola Killer Croc Bueno Yo lo he llamado Killer Croc Y eso me he llamado Killer Croc Vamos a cocodrilo Asesino Que está ahí Traumatizado Este señor Policía Este sí que me acuerdo Como era Que ahora sí Toma ya No me pegues No, hombre ¿Estás bien? No puedo hablar con él No puedo Destraumatizar Pobrecillo Debe estar Traumado Debe estar Ah Ostras Era A mí se me olvida Este tipo de cosas Bueno Ah, bien Ahora tengo que Correr y deslizarme Constable Eso es Yo desde luego que no sería matón, yo creo que no sería nada, seguramente sería el asesinado, menudo puñetazo, ahí en la cara, madre mía. Si no lo he pulsado, ¿qué? Lo he pulsado con el pene. Esa zona del suelo no es robo, pero puedo romperla con el gel explosivo. Vale, venga. Oh, ¿qué cojones? Me decía que estaba inundado, no sé por qué, a lo mejor la de Crisac, está más sucio que madre mía. ¿A mis sobres en el talego? Ya no. No esta noche, vamos a hacer cambios. Oh, Dios mío. Hacer cambios, mascarita negra. Aunque bueno, ya me sé la historia, no voy a haceros ni spoilers, o sea, yo voy a hacerme el medio sorprendido. O sea, de algunas cosas sí que me acuerdo, eh. No me acuerdo de ciertos controles, alguna poca cosa que otra, pero sí interesante, eh. Nos va a divertir muchísimo. Muchísimo, eh. One, a ver. Sabes que en realidad, si estás aquí, es para recibir palizas, porque sabes en lo que te has metido, hijo mío. Bueno, a ver, jugar, jugar, ya estamos jugando. A ver, a ver, a ver, a quién es el que remiento más. A ver, ¿cuántos dientes has perdido? Dímelo. Quien no haya perdido más dientes es el que gana. Anda, un rollo de papel. Es que aquí nadie recoge, señora de la limpieza. ¿Qué pasa? Mmm. Vale. Ok. Vale. Esto creo que era por aquí. Bueno, a ver, asustarme no me asustas. Lo peor es que no me oye. Ostras. Y lo raro es que no se haya muerto del golpe. ¿Está vivo? Señor. A ver. Ah, vale. ¿Pero dónde hay que ir? Vale. Ah, vale, vale, aquí. Vale, vale. ¿Veis cómo no me acuerdo? Uf, que me va a doler la muñeca huevo. Vale. Creo que es aquí. Sí. Vale. Mira. Una cosa es que es enorme este sitio, eh. Vale. A la derecha. Una parte de mí quiere darle el interruptor. Pero es Noche buena. Él es el hombre del calendario. Sí, bueno. Me acuerdo del río que ese hombre del calendario se han devesesó con, eso, con el calendario, Con fechas importantes Sí Bueno, pronto no lo serás En parte En parte se lo mereces A ver, las cosas como son Ah, son los de estos Venga Venga, 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 venga Toma ya Madre mía, menudo a Parisa Les he dado No me han dado ni un solo golpe Venga, vamos por aquí Las mías de Minecraft De darle el control O al shift ¿El shift hace algo? No Vale, creo que es por aquí Bueno, bueno Será el cocodrilo asesino Porque si no yo no me lo explico Suena muy al Joker Es que Es lo primero que pensé Cuando ¿Será el Joker? Bueno Guau Que me he suicido ¿Sí? Ah, bien Vale, y vamos a ir a la azotea Verás Sí, ir a la azotea A donde está el helicóptero Y este se va ¿Por qué no se van en el helicóptero? ¿Qué obsesión tienen con el helicóptero? Oh no, es verdad que aquí peleaba yo con el señor Killer Crokey Killer Crokey Killer Crokey 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 Venga, vamos a por él Que es pequeño y cobarde Bueno, pequeño No mal que pequeño Oh, Dios mío Tranquilízate, cachorrito Si quieres un hueso, tengo muchos A ver, a ver, a ver A ver Vale 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 Lo Vale Toma ya Boa Oh, man Bien 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 Man Bien 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 Aunque va a ser mas dificil Vayne seguramente, porque me acuerdo yo que Vayne si que era complicado. Wow, si bueno, esto tambien es rapidito eh, no se si lo contrario. Me acuerdo yo que Vayne se cargaba hasta a sus enemigos. Este tambien. Ah, se me olvida ese. Es que es feo de cojones. ¿Cuando os habia enviado mascaras negras para matarme o algo asi? ¿Como ya? Uff, uff, uff. Uff, que me mata. Estan muy infuriosos. Venga, quita, 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 quita. Putos dientes afilados. Caray cocodrido. En serio? ya jefe Y lo que mira es el agua. Rico y famoso. Lo desgasta. Vamos a ver si lo pone ahí. Lo peor es que lo salva. Esto es curioso. Hoy no. Y se tira. Eso es confianza, eh. Que la verdad, quien tiene esos picharracos enormes. Vamos, que tienes que besar un poco con la cabeza. Bueno, yo creo que en parte... ...desde siempre, bueno... ...no desde siempre, pero desde un momento... ...Gordon si que sabe... ...quien es Batman. La cosa es que muchas veces lo ignora. En el fondo... ...inteligentemente... ...es suficientemente inteligente... ...como detective, gordón... ...como para saber que Batman es Bruce Wayne. Uff, es verdad que todo esto es en una noche. ...para pensar en eso es que... ...es que... ...ha contratado asesinos para matarme. Madre mía. Me hace frío, eh. Asesinos... ...son más de uno... ...y lo oyó... ...de un hombre cocodrilo... ...se llaman los cocodrilos... ...es cocodrilo y asesinos. Kilo de cracks. Es Kilo de cracks. Es Kilo de cracks. Y ahora quiero... ...y ahora quiero... ...quien va a seguir a esta zona. Cada uno recibirá uno de estos hombres. Hay que entregarlos esta... ...noche. Son asesinos. Son asesinos azul. Son asesinos. 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 Fallida. Menos malo. ¿Dice? Garfil. Garfil. Alias. Alias. Luciana. Ese hombre. Su obsesión acabará con él. No me recuerda a nadie. El violeta te ha expresado azar. Copperhead. Extraño. Los informes hablan de un hombre. No de una mujer. No de una mujer. En su forma se hablan de un hombre y no de una mujer. No sé. No sé por qué. Nunca me acuerdo. Este es muy bueno también. Pero qué. Pero qué. Sospechoso de muchos asesinatos. peligroso y temerario. Es un развillac Episode. Lester Wytermann. 1993. Que se hizo estos temores. Se hace llamar electrocutón. Siva. Su talento es orgullo. Es muy parecida a Razerwold, para que lo tengáis en claro. Y este, es que este es un tramposo. ¿Cuándo se rebajó a ser un asesino a su alto? Pues supongo, decisiones. ¿Es Joseph? Habrá dado a Máscara Negra acceso a Black. Usa la tortura para intimidar y para divertirse. ¿Quién en su cabeza? ¿Qué es lo que piensa hacer? Pienso averiguar quién usaba este drone, y haré que me lo cuente todo. Después buscaré a Máscara Negra. Y pondré fin a esto. Si... Madre mía. Señor, tal vez vaya a decir una tontería. Pero se da cuenta que usted y yo somos los únicos que conocemos la verdadera y dematividad. Esos asesinos fracasarán en su misión si pasan la noche aquí entrenando, como había previsto. Pondrán en peligro... No, no me arriesgaré. ¿Y cree que es una idea mejor ponerse en su punto? No, quizá. Solo hay una tesora en Cota. Que puede echarle el guante a algo así. El pingüino. Ha estado siguiendo. Su próxima parada era un encuentro con los hombres del pingüino. Ahora vamos a visitar al pingüino. Y ahí paso. Luego visitamos a Malmota. No sé lo que sé lo que hago. Por si cambia de opinión y prefiere entrar en esta noche, dejaré el equipo de adiestramiento. Ah, muchas gracias a Rex. Vale. Vamos a viajar. Ah, sí. También Enigma. Pero ese es alguien que no voy a intentar capturar. Porque... Al final... No... Le capturan. Jajajaja. 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 Oh dios mio. Enigma. Podría intentarlo. Pero es que... Uff. Es que son... Muchísimo tiempo. Y muchísimos... Muchísimas que encontrar. Pero bueno. Si queréis lo puedo intentar. Aunque bueno. Portaré mucho. Con Enigma. Es el último que voy a atrapar. Seguramente. Le daré a Rex andando un poco por culo aquí y allá. Pero... Pero ni de coño. Voy a intentar atraparle. GCR. La radio. Aquí todo Don Kotan está hecho una puta mierda. Puedo soltar perdicones de rumbo. Para bajar. Tengo que ponerme a cubierta. No podrá disminar a los que no ven. Bueno. Si voy de frente. Si voy de frente. Solo voy a conseguir que me maten de otra. Y a 3 también. Que le maten. O que me maten. Nada. Nada. Nadie. 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 Yo me lo esperaría. Bueno. a lo mejor es una paradoja. No engañarme. Vale. No engañarme. Mejor lo hago Dos enemigos Y el último Ahí está el señorito otro Ah vale, está ahí arriba ¿Y cómo he llegado hasta allí? Adel Bien, bien Sinceramente ya ni me acordaba ni cómo se subía Pues muchas cosas O es que así se me cae el teléfono Venga Ah, bien Modo de detective A ver, este le han asesinado Era técnico encima Ninguno Ah, bien Hay ADN A lo mejor claro Porque fue empujado Ostras La fuerza de esto Muerto por impacto Teometrismo craneal Ostras Energía del plazo 1114 julios Ostras Eso es No sé si eso es bastante ¿Lo habrán calculado y todo? Parece que manipularon el panel Para que explotara Al usar una tarjeta De acceso Alguien no quería Que arreglar Y parece que dejó Y parece que dejó Un par de huellas Alfre Alfre Voy a cargar un Voy a cargar unas huellas Para analizar Avísame del resultado Son de John F. Baker Son de John F. Baker Un criminal de Pokémon Trapilleros mayormente Solo que es curioso ¿Qué es curioso? Está muerto, señor Recuperaron su cadáver Del distrito Diamond Hace menos de una hora Parece que están andando Cabos sueltos Mmm Claro Vamos a revisarlo A ver Vale ¿Se ha metido por aquí? Ah, pues sí Vale A ver Vamos a calcular Vale Venga Procesamos el cero Secuenciador Escrito gráfico Ah, bien Ha sido fácil Bien, bien, bien Ha sido fácil Ha sido Difícil Pero anónimos Claro Creo que sí A esto alguien lo ha abierto Antes Pues eso Está muy estropeada Voy a quedarme Voy a quedarme No, no, no Eh, control Ahí Ahí No Eh, por si acaso Me encierran No me acuerdo Si te encerradas Si no De igual ¿Ves? ¿Ves? Ahí está A tu torre No será No será ¿Quién eres? ¿Quién eres? No me gusta Y no me gusta Regalarle Mi Misterio Si uno Si uno que no Vas a resolver Si, si, si Lo que tú digas Es enigma Que original Te creerás Muy listo Pues a ver Que te parece He tomado el control De varias pobres Por raciudad Te rito a encontrarlas Y arreglarlas Pero ambos Sabemos que no Estaría que Prácticamente Te suplica Que eres aquí Y eres incapaz De piratear Bueno Vamos a ver Si es verdad Ahí está ¿De qué estás hablando? Estás deseando Saber Qué cariños Ah, bien Pues a él mismo Después, después Veo que ha recuperado El control De la batalla Supongo que irá A Jeffing Plaza, ¿no? Ese es el plan Pero También tengo También tengo Una vista Sobre No se lo piense Mucho, señor Ambos sabemos Ambos sabemos Que atenderá Ambos Como me conoce Alfred Venga Vamos allá Bien Bien Para allí Esta Ya se va La plaza Venga Alguien está En peligro Si me pilla Hay caminos Yo creo que se que voy ¿No? Parece ser ese delito En el que hablaba La general Venga Podría investigar Incluso un genio También tengo Que ver Esa venta Desde ya se Venga Si son Integrando Esa máscara negra Madre mía Visto que había Misiones secundarias Venga Uno por aquí Otro por aquí Toma ya Lo bueno es que En otros juegos Puedo coger hasta las armas Toma ya Ahí estamos Y bueno Ahí estamos A veces ya ni veo ¿Quién queda? ¿Tú? ¡Wow! Vale Pues ya está Que va a ser fácil Ha sido bastante fácil Bueno Nada mal Bonita Habla de los zapatos Bueno Bueno No doy saltitos No doy saltitos Pero Yo soy Papá Noel También traigo Regalos Regalos A puñetazos ¿Quién quiere uno? Totalmente Gratis Vamos Es una Oferta Que no Te podrás Escapar Bueno Yo soy El placer Que está Toma por culo A ver Creo que está Va por aquí ¿Aquí abajo? He sido el primero Debo buscar un lugar Desde el que vengo Sin que me vea A ver No hay No hay No hay Si alguien sabe Donde está Máscara negra Esosas Si no sé Pero es difícil encontrar Están cerrando Una venta Los obligarían No hay 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 ¿A quién me cargo primero? Ni nada te servirá un arma si está en el suelo Con tanta gente y no sabréis jugar sin que me ha dado ¡Venga! ¡Venga! ¡Ujú! ¡Oj! ¡Ostras! ¡Es que cómo impone Batman! ¡Joder! Es que con un solo brazo, ¿eh? Es que lentecito, ¿eh? ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Susólo que ven seguramente! ¿No? ¿Cuál te da? ¿Dónde está, Intanto? ¡Sí, sí, sí! ¡Ohhh! ¡Uff! Vale. ¡Ah, joder! Tengo que eliminar todas y cada una de ellas para... Madre mía, es que lo que me hace trabajar enigma. Es que no, 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 no me deja ni descansar. Bueno, venga. No sé ni cuánto llevo de grabación. Cuando hay un minuto, se trastó la última y ya está. Por cierto, lo de... El juego este de Ravels, al final, no era ese que me recomendó Betoco. Yo qué sé cuál era, ¿no? Me viene en Google Play. Y aquí con Brazores, ya sabéis. ¡Hasta la próxima! ¡No! 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 Buena, ¿eh? Supongo que has decidido acercarte y oferta, venga, pues venga. Tengo ganas, tengo ganas de verte fracasar. Yo lo que es, eso ya me lo sé. Que majo. Ahora. ¿Por qué no? Bueno, aún no os digo que no. Pero es verdad. Uh. A ver. Uh-uh. Ah, bien. Vamos a hacer esas dos cosas y ya está, y luego sí que nos vamos. Parece que igualmente la de Conquer and Conquist es Red Alert 3. Y no sé si vale dinero, aunque no vale mucho, pero me da vacancia. Mira, aquí está la iglesia. Como cambian tanto Gotham con los juegos. Vamos. Uhhh. Uhhh. Un segundo. 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 ¡Tanquilo! Ya me voy. Tranquilos chicos, ya me voy Mientras no hagáis nada Yo Al mismo no voy a patearos a todos Hay más Bueno A todas las habilidades Informa de un delito violento Estoy confirmando la ubicación Bueno, eh A mismo no puedo Venga, vamos a triangular un poco Aquí Bueno, bien Vale, vale Escuchadme todos Tendría que compadre los compadres anuales Del boiler de los desmuebles de lo de Jess En el plaza Pero para negociarnos Estamos a bordo con Fai Así que si queréis participar Venid al barco De inmediato Será claro Será claro En un barquito Bueno, pues vamos al barquito Y ahí despedimos al video ¿No crees Batman? Bueno, yo creo que aquí lo dejamos Y diréis ¿Por qué? A ver A ver A ver Si es que Si no Me tiro aquí Y ahora Y no hay ganas ¿A que no Batman? No Bueno, pues eso Si queréis Más capítulos De esta serie Pues bueno Pues Lo haré Está entretenido Está en dificultad normal No iba a ponerlo difícil Porque si no Tardaría años En completarlo Y no hay ganas ¿Vale? O sea Quiero hacer series Pero Pero tampoco Quiero que duren Huevo y medio Así que bueno Pues eso Os suscribís A mi canal Suscribís Y le dais A like Lo comentáis Ya que sé Haced lo que se os salga De los cojones Porque Bueno Ahí hay otro Eh Le voy a dar Hasta con Ah Ya Si es que no llega O Si que llega No, no No llega No, no No llega Ni de caña Yo si Pero él no Uh No, se le da En la cabeza No es eso Ah Nos vemos en el siguiente video Nos vemos Y Chao No, no No, no No, no